Tengo todo este flow, tranquilo se eleva, este no puede hacerlo conmigo, sabe del toque, arranco la muela, no puede rap en el track, solamente voy a entrar a sacarte y dejarte debajo mi suelo Debajo tu suela, no la aperta en ti este, solo marea, no saluda a Levi, no, saluda a la mala suerte, si solamente se me pueden ir las palabras, pero no importa, este rapero solamente hoy se la comporta Ey, solamente que entro tranquilo, este se defrima, quiere tirar el estilo compás, solamente que estoy en la cima, este quiere estirar y ser de la mala suerte, esto es pura suerte, mi mala son todas tus rimas Todas mis rimas son malas y este rapper solamente no la clava, cuando solo arrimo la verdad que tu mente se va a ir muy cebada, pero solamente te va a ir de la batalla con ganas, eso no sabe porque a vos no te da la talla Ey, solamente que entro tranquilo, todo que no se graba, quiere rapear o quiere soltar, todo tranquilo, que más como lava, ey, ey, solamente que entro tranquilo, estamos en la batalla, este va a estar ya, viene tranquilo, ni se va a sin nada Ah, va a estar ya y vos te va a estar ya, hay que poner una verga, seguro, la verdad, te lo hacemos, este rapero solamente se queda, encima, tenía forro a la venda, porque no tenía para comer y la mamá nunca pagaba la cuenta Nada que ver, nada que ver lo que bate el rapero, se quiere hacer, que tiene el compás, se quiere hacer el descansero, pero esperame tranquilo, le digo que en esto yo ya lo fusilo, si quiere tirar entonces en el compás inventa tu propio estilo Tu propio estilo, no sé que batís, si yo tengo el mío, no tengo culpa que vos no sepa fluir, entonces escúchame, que lo vamos a hacer, entonces el instrumental suena, suena solamente para mí, vos solamente va a correr Ey, solamente que entro tranquilo, que entro en la fiera, vos no fluís bien, vos no sos más menos, tené el level, entonces de la edad de fiera, ey, solamente que entro tranquilo y esto ha sonado, vos sos un malparido, no corrijo, tenés un malpareado Malpareado, entonces, escuchá, si soy un esclavo, solamente te digo que este es un nabo, no puede rimar, solamente te digo que te va muy tarado, con el humo que es larga, la verdad que se va para abajo Tiempo, aplauso Durado, 3, 2, 1, pasa Vuelta